Muy buenas, pues como podéis ver, tras dejar puesta ayer esta plantación de 5 hectáreas de olivar de la variedad picual a marco 7x6, pues el segundo paso a seguir es regar las olivas, una vez que ya tienen puestas el protector, le estamos metiendo más o menos sobre 15 litros a cada planta, y seguidamente lo que tenemos que hacer ahora ya es traer las gomas de goteo para extenderlas en la línea de los 6 metros, como describimos en el vídeo de ayer. Es un trabajo cómodo y asienta muy bien el terreno y la raíz, sobre todo el cerpellón de la raíz, se compacta con la tierra, así que es algo que se tendría que hacer tras cada plantación, da igual que sea de olivo, que sea almendro, piña, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!